Moriría por ti Por ti movería cielo y tierra Si pudiera Cuánto daría por tenerte a mi lado Sin ti me sentiré acabado Ya la han visto por ahí Siempre tan distante e intocable Como siempre Eres el cielo y el infierno de mis sueños Te he soñado tantas veces Te he buscado tantas veces Nubes negras sobre mi corazón Nubes negras sin ti Todo se acabaría Nubes negras sobre mi corazón Nubes negras sin ti Me moriría No podría estar sin ella Me moriría del dolor No podría soportarlo No, no, no Cuando no siento su calor Cuando no siento su calor Cuando no siento su calor No, 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 no Nubes negras sobre mi corazón Nubes negras sin ti Nubes negras sin ti Todo se acabaría Nubes negras sobre mi corazón Nubes negras sin ti Me moriría Me moriría Me moriría Nubes negras No, no, no No, no Nubes ne grasa Tú Tú